Bien, hagamos Alive en cuerpo completo. Hicimos Alive en su propio rostro de esta gran serie que es Mayonaka Punch, muy divertida, super divertida en esta hoja de reuso, hojas de reuso que uní, que pegué para que pueda así recopilar toda esa información y tener en cuenta que estas hojas al final sirven de mucho, la pedacería sirve de mucho y aquí vamos a dibujar. Vean, entonces voy a hacer el cuerpo completo de esta Live en su versión desnuda para un canal y después posteriormente le ponemos su vestidura. Así como normalmente se hacen los dibujos en Japón. Se hace el diseño del personaje desnudo completamente y después ya se va dándole forma con la vestidura. Bueno, y enseguida después de esa aplicaremos el marcador que viene para otro canal y si bien nos da le aplicamos el color para el siguiente canal. ¿Va? Continuamos entonces con los dibujos de la Live de Mayonaka Punch. Y lo vamos a hacer en cuerpo completo como les digo. Yo creo que primero voy a empezar con las siluetas de lo que sería la fisonomía. Ahora, a ver. Si notarán, tiene como un tipo de flequillo. Ajá, vean. ¿Ahora? ¿Qué está pasando allá afuera? Aquí. Exactamente. Me imagino a ojo de buen cubero como ha de venir. Nos vamos a guiar por la intuición únicamente. Si lo van matando mis amigos, si lo van matando, vean, ahí está, le estoy dando forma a lo que sería el cabello. Un poquito más largo. Aquí estaría como el cuello. A ver, si aquí nos damos el rostro, tendría por aquí. Entonces aquí podría poner lo que sería el cuello. Después de ahí, igual, los cabellos que sobresalen de la parte de la nuca. Ándale, así. Y después los hombros. Después los pechos. Los pechos así. Después la cintura. La cadera va cayendo. Aquí. Aquí sería la abertura. Como un tipo de maniquí. Calculándole la rodilla. Los ligamentos de la rodilla. Hacia abajo. Vean. Primero hacemos esta parte. El dedo bordo del pie. Los dedos. Dedos que continúan. Ya sea como por acá, por acá. El dedo más pequeño. Ahí queda. Miren. Ahí están viéndolo. Igual aquí. Hasta aquí esta parte. Aquí el tobillo. El dedo peca de aquí. Vamos a seguirle con el siguiente. El siguiente. Y el dedito gordo del pie. Ándale. Ándale. Ahí queda. Ahí queda. Esta ligeramente está un poquito más hacia el frente. ¿Pero se ve así? Miren. ¿Cómo lo van? ¿Cómo lo van viendo? Ajá. Ahora. Lo ponemos así. Aquí sería la parte. Que sería esta. Esta parte que une con el brazo. Ajá. Quedaría entonces como por acá. Las dimensiones. Aquí sería. Eso es todo. Ajá. Vamos a hacer el rostro. Aquí sería el ombligo. Sí, como por acá. El ombligo como por acá. ¿Vieron? ¿Cómo es sencillo hacerlo mis amigos? Ayer hice el rostro de Light. Pero tuve que ser un poquito más bosquejo que otra cosa. Para poder así. Llegar a la cúspide. De la lindura. Y miren. Así va quedando aquí este dibujo. Este draw. Ahora hagamos el rostro. El rostro de Light. Y ya después le ponemos las partes prohibidas que puede ser como que serían un poco escandalosas. Sin embargo, lo vamos a hacer de una manera correcta y seria para que ustedes vean que somos muy serios. Y que hacemos las cosas bien para que ustedes aprendan a dibujar desnudas a los personajes. Vale. Entonces aquí ya le hago esta parte. Para que comencemos con el rostro. Y listo. Así. La cintura de los ojos. Miren ahí va. Se va quedando. Su tipo de aretes que tiene. Como un tipo de... Aretes largos. Aretes largos. Muy bien. Vamos a hacer ya esto. Y un poquito de esta parte, ¿no? Lo que sería la... Brasadera que... O el collar que tiene en el cuello. Le puedo decir que es su adorno. Su peculiaridad. Va. Ya que tenemos así el rostro. Ahora. Delineamos mejor... La parte de lo que serían las pestañas. Otra vez por aquí. Recuerden que somos... Son vampiras. Es una vampira muy simpaticona. Otra vez por aquí. Aquí. Otras cejas. La parte inferior. El ojo. vamos a ver y la parte de lo que es las orejas vieron como se está viendo el personaje ya terminemos con el iris el iris el iris el iris la boquita el otro iris el iris el iris el iris y otras partes que hay que remarcar y creo que así ya terminamos por así ya quedó el rostro vean ya quedó el rostro de Life le puse la naricita mía ligeramente, ligeritamente para que se vea la lindura de este personaje cuerpo desnudo vamos a ver por acá vamos a ponerle bien sus dedos de dulce son vampiras ah si mira ahí la tienen les remarqué bien los dedos los dedos rodillas ahí queda tarán aquí va el huesito aquí remarcamos un poco mejor bien 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 ya tiene como sus 16 esta chica bueno en apariencia debe tener más años según la historia tarán bien ahora si ya tenemos aquí sus colmillitos no se notan mucho porque por la misma distancia pero ahí está la idea tarán like y aquí sencillamente para hacer como les decía ay viene de nuevo seguimos esto porque la cámara volvió a hacer su su gracia entonces aquí tenemos el brazo ya de like aquí lo tenemos de una manera diferente esta obviamente la vamos a tener que borrar pero si somos inteligentes vamos a hacerle esto miren cubriremos esta parte de su blusa casi viene perfecto chequen se borra totalmente así ni mandado a hacer ni mandado a hacer con el dedo de dulce le damos esta parte y ya entonces si queda como debería estar y hasta le sobra ligeramente una parte que sobresale de aquí que sería del mismo atuendo que tal le podemos poner las sombras aquí ligeramente también por acá otra sombra la idea es esa tratar que de una hoja se hagan tres o cuatro dibujos y aprovechar todo dejarlo grabado y sacarle fotos y así tener referencia de lo que hicimos entonces aquí tenemos la parte trasera de lo que sería la blusa o blusón que llega casi hasta la parte de abajo igual una parte oscura en este sitio igual como por acá está oscuro y lo demás es color rojo pero así lo dejamos con un poco de tenue color y aquí ya viene el pantalón entonces si estas son las piernas ligeramente el pantalón es un poquito más abultado entonces nada más le confeccionamos pliegues ¿vieron? ¿vieron esos pliegues? vean unos pliegues ligeros le hacemos aquí sombra aquí también sombra está pegadito el pantalón el jeans entonces también aquí le agregamos otra capa con sus ligeros pliegues ajá y como por esta parte están cortos esos pantalones eso es todo y como por acá también aquí le hacemos esta parte muy bien tiene como unas aberturas ¿qué tal? miren vean el pantalón así en corto y ahora el calzado el calzado el calzado sería acá entonces vamos a borrar solamente esta parte de lo que serían los dedos porque no sé si se vería la diferencia a ver aquí sería ya el el pie que hay acá es un poquito más fuerte el tenis son tenis de básquet se nota que son tenis de básquet tiene un adorno aquí bajan y tienen una gran plataforma y para que se vea la diferencia le damos a la tiza las partes sombriadas ahí queda ¿se vieron? miren su tenis igual en esta parte lo mismo un adorno llega hasta por acá sombra sombra sombrita le damos a la tiza me queda ahí están amigos vean sus tenis de live que tal comenten compartan y denle muchos líqueres seguimos difuminando para que no se note ya nada el cuerpo desnudo de live ya ha sido envuelto con su ropaje con su indumentaria con su atuendo y aquí para que no se vea tanto el brazo que está en esa parte le damos un ligero borrón le aplicamos el lapillín la tiza y aquí nadie supo nada ahí está vean comenten compartan y denle muchos super megalips ese si es por de ellos por por de ellos va que tal live un poquito su rostro un poquito su rostro vamos a ver donde quedó esto ándale aquí le vamos a dar un poquito más de realce aquí mero debe ser una sonrisa 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 sonriente remarcamos la uña remarcamos esta parte igual esta parte remarcamos más sus aretes y listo ya así queda listo listo mis amigos miren ahí está sonriendo live que tal en su versión pequeña miren ahí está la versión grande de su rostro a ver un poco ligeramente la nariz ligeramente la nariz vamos a hacerle una pequeña diferencia para que salga un poquito diferente ahí está las pestañas más remarcadas qué tal tarán ahora sí el personaje y tiene aquí ajá nos faltó hacerle su sostén son unas líneas negras que sostienen sus pechos de vampira tarán ahora sí ya miren ahí quedó mayunaca punch comenta compartido de muchos leques tarán vamos al siguiente nivel remarcado bien completita completita mayunaca punch comenta compartido de muchos leques tarán vamos al siguiente nivel remarcado bien completita completita a ver a ver loquito un poquito más por acá ahí queda yo creo que hacía la yeah miren nada más este gran personaje ya saben que aquí tiene que ir esto no toda esa parte es oscura vamos a darle un poco de rayones 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 así nada más para que se distinga miran y ya aquí lo dejamos así que saben que usan nuestros tenis igual rayón que se vea que es la tinta para no gastar mucho que tal live completa por de ellos ahora la tercera listo la firma la firma también vale ahí queda mis amigos el tercer video de este personaje que la hice así mía ya la remarcada que tal queda wow like en su versión rostro y aquí haciéndola al cuerpo completo taran comenten compartan y denle muchos likes muchas dicas cuerpo completo de live taran 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 muy bien nos vemos en el siguiente muy bien vamos a ver si ahora no se va la luz otra vez y tuvimos que regresar como estábamos a ver detallando detallando un poquito más el ojo ahí está si ya con eso como se fue la luz mis amigos ya no pudieron ver los otros movimientos tengo que remarcar mejor listo lo esencial nada más quedamos en que eran líneas 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 esas son las coceduras o los tejidos de los jeans de esta live bien ahí está mi firma y queda entonces ya si el dibujo que tal live 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 de Mayonaca Pons vean muy bien como uní estas dos hojas para poder hacer el dibujo vean las uní para no desperdiciar nada comenten compartan y denle muchos likes como siempre les vengo diciendo vámonos por el siguiente video dibujo para no desperdiciar vioo vioo Gracias.